¡Suscríbete! 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 Mira, Tete, tengo un regalito que tengo. ¿Qué les pasó? Los polos para dormir marca Pepe. Sí que funcionan. En la torre. ¿No se irán a volver locos todos? Ay, por favor, Diosito, que no les pase nada. ¿Tú sabes qué? Bueno, si es mi culpa, pero no lo hice adrede. Ay, si a la bruja del colegio no le pasó nada, que tampoco les pase nada a ellos. Bueno, por lo menos están respirando. Ya tengo cosas que hacer esta noche. Aquí te dejo. Me los cuidas en lo que regreso. ¿Siguió la lección? Sí, pero no consigo avanzar mucho. Ay, por favor, piensa en otra cosa, Míkonos. De verdad, ya estoy harta, harta. Justamente por eso decidí llevarte a cenar esta noche. ¿Ah, sí? ¿Y qué hacemos con Ramos? Lo até nuevamente. Ah, bueno. Pero de cualquier forma, pues no podemos estar mucho tiempo afuera. Sí, ya lo había pensado. ¿Habrá algún sitio agradable en donde podamos...? A ver. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguna orden de cateo? ¿Podemos pasar? Adelante. Pasa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Eh, ¿por qué la orden? Como parte de una investigación. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Pues sí. Pero, a ver, espérate. No entiendo a qué se debe este cateo. Por el asalto al banco. Tenemos sospechas de que los ladrones son conocidos ustedes. ¿Sí? Empieza por las habitaciones. Sí, jefe. Con permisito. Pensamos que no venías. Tarde. Pero estoy aquí. ¿Viste a Mati? Sí. Está bien, pero... extraña a Andrea. ¿Quién no...? ¿Entramos? Pues nosotros acabamos de entrar. Y no encontramos nada esta vez, ¿verdad? ¿Estás seguro de que los viste esconder el dinero aquí? Pues sí, yo los vi entrar con dos bolsitas, así. Y salieron sin nada. Tenemos que encontrar esa lana. Es la única manera en la que podemos ayudar a Cirilo. A lo mejor ya regresaron por la lana y se la llevaron a otro lado. ¿Y si buscamos en la casa de huéspedes donde estaban? No, 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 espera. Sabemos que este par de rateros trabajaban para mí con nosotros. Yo creo que debemos de buscarla en la casa de don Cipriano. ¿Se la pasa ahí? ¡Buena idea! Ya, vamos. ¿No cree que este cateo se ha prolongado demasiado? Lo necesario para convencerme de que no haya evidencias. Bueno, ¿y qué es exactamente lo que buscas? ¿Pruebas? ¿Cómo pueden pensar que personas de nuestra categoría van a tener que ver en un robo, por favor? Señora, yo no pienso nada, pero mi deber es investigar. ¡Ahora! ¡Much! 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 Un, touch! ¡Much! Adiós! Vimos de buena fuente que usted tenía trato con los hermanos Pérez. Les daba limosnas. ¿Acaso el ayudar a la gente es un crimen? Aquí no van a encontrar nada. Ah, pues mejor para ustedes, ¿eh? Me voy a ir a quejar ahora mismo. Los señores no hacen más que cumplir con su deber. No veo la hora de irme de aquí. En este pueblucho, nadie tiene el mínimo criterio. Lo haremos después de que tomes posesión de tu herencia. Se fijó un plazo de diez días para que la señora pueda disponer de los bienes de su difunto esposo. Nueve, ya quedan nueve días. Jefe, no hay nada. Ya ves, si me hubiera creído, se habrían ahorrado el trabajo. Nosotros no estamos para ahorrarnos el trabajo, sino para cumplir con nuestro deber. ¿Estás seguro que es buena idea buscarle alana aquí? Yo creo que la bruja y Mico nos tuvieron algo que ver en ese robo. Viste el jardín por si las dudas. ¿De veras quiere que sigamos buscando? Mire, jefe, la señora nos va a levantar un alta, ¿eh? Tiene razón, pero ya fue suficiente. Nos salvamos. ¿A qué habrán venido los policías? A lo mejor pensaron igual que nosotros y acabamos buscando el dinero. Y a los rateros. Pero si buscaron y no encontraron nada, ya hasta que pudieron entrar. Ay, no se desanimen. Nosotros vamos a buscar mejor que ellos. Ay, ¿y por qué? Porque vamos a buscar cuando no esté Úrsula ni Mico nos. A lo mejor salen al rato, hay que esperar. Ay, ¿para qué hora? Hasta que aguantemos, Pepe. Aunque ya quiero regresar a mi casa para ver cómo están todos. Esto me pasa por hacerte caso. ¿Qué hubiera pasado si encuentran a tu amigo mordazado allá abajo? Habría tenido que deshacerme de él y de los policías. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Lo dices en serio? Desde luego. No me iba a arriesgar a que descubrieran a Rammus y que nos encarcelaran. ¿Y después qué hubieras hecho? Habríamos armado todo de tal forma que pareciera que al descubrirlo a él, aquí en tu casa, se mataron entre sí. Mico, no me asustas. Siempre tienes esa sangre tan fría para resolver tus asuntos. Si no fuera así, no podría también resolver los tuyos, querida. Yo ya no quiero seguir con esto. Prefiero ser pobre que vivir con el alma en un hilo. Eso debiste pensarlo antes. Es demasiado tarde para que te arrepientas. Por otra parte, ¿a qué le temes? ¿Estás conmigo? Ay, sí. ¿Pero qué? Ay, ¿me quedé dormida? Parece que sí. Ay, Dios mío. Vágame yo, son las seis de la mañana. ¿Qué? ¿O sea, qué hora nos quedamos dormidos? Ay, no sé. Discúlpeme, doña Gertrudis. Esto puede dar lugar a habladurías en el pueblo. Ay, Almita. Pablo Martín, despiértense, hijos. Despiértense. ¿Qué pasó? Ay, ya, dejen dormir. Nos quedamos dormidos todos. Qué casualidad, ¿no? Para mí que es cosa de extraterrestres. ¿Qué extraterrestres ni qué nada? Me voy. Ya va a ser la hora de entrar a la escuela. Lo acompaño. Discúlpeme, por favor. Ay, no tenga cuidado. Ay, qué raro estuvo esto, ¿no lo creen? Sí, rarísimo. Anoche no te vi llegar. ¿Ya estábamos dormidos cuando te saliste de tu cuarto? Tía, ¿ya te fijaste? Anoche esto no estaba aquí. ¿No? A ver. ¿No hallaron nada en casa de don Cipriano? No, no lo que se dice nada. No entiendo la insistencia de don Cipriano para hacer ese cateo. Solo buscamos que se haga justicia. Pero no hay evidencia. La vía del señor Saavedra y el señor Míkonos no tuvieron nada que ver con el robo al banco. ¿Y no se extrañaron por el cateo? No, desde luego. Pero no tenían nada que ocultar. La diligencia se llevó a cabo sin mayor problema. Llega temprano, doctor. El caso es tan difícil que no quiero perder tiempo. ¿Puedo ver al paciente? Acaba de desayunar, pero pase, venga conmigo. Gracias. Nunca he creído en fuerzas sobrenaturales, pero debo reconocer que la experiencia vivida anoche en casa de Pablo y Martín Ibáñez ha sido única. Martín, ¿quieres hablar a tus compañeros de lo que pasó anoche en tu casa? Bueno, estábamos cenando. No sé qué pasó, pero nos quedamos dormidos. ¿En la mesa? Precisamente. No puedo decir en qué momento sucedió, pero fue así. ¿Usaste aquello? Sí, pero fue sin querer. Pablo, ¿qué dices? Ah, no, lo que dije en la casa. Para mí, ¿qué fueron los extraterrestres? Desplopan los dinos, Radaya Rezaghe. Pongan atención. Los extraterrestres no existen. ¿Quién sabe? Científicamente no se ha comprobado que no haya vidas en otros planetas. Siempre he dicho que no debemos creer en supercherías, pero lo de anoche es algo que no puedo explicar. ¿Se siente mal, profesor? ¿Eh? Sí, no, 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 no. Estaba pensando en lo de anoche, disculpe. Vamos a revisar las tareas. Qué bueno que llegó, don Eusebio. ¿Se puede pedir un nuevo cateo? No, no, no hay razón para hacerlo. ¿Qué es lo que quiere encontrar, licenciado Castro? Algo que evite que la señora Saavedra despoje a su hijastra. Eso. Y sobre todo encontrar a los verdaderos resultantes de robo al banco. Uy, lo veo difícil, licenciado. Cirilo Márquez sigue siendo el sospechoso número uno. Y lo de la herencia dentro de diez días, sopas. No es cierto, dentro de nueve días. ¿Cómo? ¿De dónde sacó eso? No, no, no se puede, doctor. Porque usted no coopera. Desde que llegué no ha hecho otra cosa más que decir que no va a funcionar. Ya estoy cansado de todo esto. No podemos volver atrás. ¿Qué importa que no recuerde? ¿Qué importa que no reconozca a mis hermanos? Ni me acuerde de la vida fuera de la ley que tuve antes de mi accidente. Ay, a quienes sí les importa. ¿Y para qué? De todos modos, recuerde o no, en cuanto me den de alta, me entregaré a la policía para purgar mis culpas. Probemos de nuevo. Ay, mira. Te traje ropa de tu talla. Mi mamá, Cleta, está triste. Sí, ya sé. Se quiere ir de aquí. El doctor lo molesta mucho. Lo regaña porque no se deja hipnotizar. ¿Crees que debo dejar que se vaya? No, dice que se va a entregar a la policía. ¿Cuándo? Cuando lo den de alta. ¿El doctor le dio esa idea? Bueno, no sé, pero creo que ese señor no sabe hipnotizar y nada más lo molesta. Eres un genio para prepararme, Júlges. Ay, tengo un buen de recetas. Ay, ojalá que nunca tenga que utilizar otro de tus elixires. ¿Te dio miedo? Pues puede hacer daño, ¿no? No me digas. Tú no vieron si me pasa el susto de cuando se lo di a mi papá. ¿A poco sigue loco? Pues no, pero se me hace que mis pócimas nada más las vamos a usar contra nuestros enemigos, no contra nuestra familia. Pues sí, en eso estoy de acuerdo. Anoche confundieron tus polvos, pensaron que era canela. Y ya me los encontré todos bien dormidos. No crees, yo pensé que se los habías puesto a propósito. Ay, no, fue un accidente. Ahora tengo que vigilarlos de que no se pongan muy locos, como tu papá. Pues yo veo a Martín y voy de sangrón que siempre. Creí que trataba con una persona decente. No lo entiendo. Jamás creí que utilizara su posición como juez para lucrar. ¿De qué está hablando? ¿Cuánto le dieron por fallar a favor de la supuesta viuda de Sabela? ¡Sabe! Salga inmediatamente de mi oficina. Pues sí, me voy, pero no porque usted me eche, sino porque me avergüenzo de estar en su compañía. ¡Lárguese, váyase! Pero le advierto, esta es la última vez que le permito que me hable de esa manera. Para la próxima, infórmese bien antes de acusar a nadie. Hasta nunca, licenciado. Y Cirilo, ¿qué onda? No, él sigue en el bote. ¿Por qué no lo sacamos? Ay, para eso estamos buscando el dinero robado. Tenemos que encontrarlo. ¿Por qué no buscamos a alguien que se pueda meter por la ventana? A Martín, ni lo pienses. ¿Y Joaquín? ¿Se cree que el señor Juan Carlos Saavedra está vivo? ¿Qué? A ver, otra vez. Otra vez. ¡Ay! ¡No! Es que estamos muy preocupados porque Cirilo está preso. ¿Están seguros de que Cirilo es inocente? Sí. Entonces va a salir. ¿Y por qué? Porque si no es un hada, la verdad siempre termina por saberse. Eso es lo que el padrecito siempre dice. Ah, sí. Pero también dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Y eso qué tiene que ver, Pablo? Ay, que nosotros vamos a ayudar a Cirilo para demostrar su inocencia. ¿Y sabes cómo? ¿Cómo? Encontrando el botín de los rateros. Y ahí es donde entras tú. ¿Dónde entro? Muy fácil, por una ventana. ¿Qué es esto? Pues un periódico. Ay, no seas estúpido. Pues... ¡Lé! Ah. El... No. No. Señor. Sab... Vé chica, ¿verdad? Sabedra. Está... ¿Y? ¿Está vivo? Sí. ¿No estabas enterado? Pues... No. ¿Cómo vas a enterarte si no sabes leer los anuncios? Bueno, ni la ve. Usted tampoco lo sabía, señorita. Ay, no repliquen y escuchan. Estoy convencida de que Andrea está viviendo con la viuda Ortega. Tenemos que traerla de regreso antes de que aparezca su papá y nos mande a todos a la cárcel. ¿Quiere que vaya yo por ella? No. Calma. Mejor que se ocupe la policía. Andrea debe volver al colegio y ser de nuevo mi preferida para que le pueda cobrar lo que me deben. Buenos días. Ay, no te imaginas lo que pasó anoche. ¿Algo malo? Todos, todos nos quedamos dormidos en la mesa, incluido el maestro Severino. ¿No te parece raro? Sí, es muy extraño. ¿Qué te pasa, eh? Le reclamé al juez por haberse vendido con mí conos y me sacó a gritos de su oficina. ¿Y estás seguro de que se vendió? Fija un plazo de diez días para que aparezca Juan Carlos Saavedra o declara una presunción de muerte, con lo que le entrega a su esposa las posesiones para que ella las administre. Pero eso es una injusticia. Y, bueno, ¿realmente se habrá vendido? ¿Encuentras otra explicación? No. Tenemos que encontrar a Juan Carlos Saavedra antes de que se atarde. Lo normal sería que estuvieras mucho más tranquilas en la que tú se fueras. No sé por qué, pero siento que tiene que quedarse. ¿Te contó lo que platicó con el doctor? Es que le desespera mucho no poder recordar lo que le pide. ¿Y qué le pide? Bueno, que vuelva a su pasado, que le hable de su infancia, de su familia. ¿No se te hace raro que quiera saber eso? Bueno, se supone que es parte del tratamiento. Pero está duro y dale con lo mismo. Ay, tienes razón. Es bastante raro. ¿No te sientas, mamá? Ay, no sé. Es que tengo tanto miedo de que suceda lo mismo de anoche que creo que uno de nosotros debe permanecer en guardia. Bueno, si es así me quedo yo. Ay, no, no va a servir de nada. Si fueron los extraterrestres, nos vuelven a dormir sentados o parados. Los extraterrestres pueden ser tontos, pero no tanto. No nos van a estar durmiendo cada rato nomás para que no los cachemos. ¿Y tú crees que piensen así? ¿Cómo ves, Pablo? ¿Piensas que los extraterrestres tengan más gases o lo que hayan hecho para dormirnos? No, y es más, no les resultamos nada interesantes porque no secuestraron a ninguno. Ay, ¿pero qué estás diciendo, mijito? Sí, he oído que se roban gente para estudiarla, pero nosotros nos dejaron a todos. Lo que no sabemos es si nos dejaron enteros. Ay, ¿pero qué cosas dices, Marta? ¡Más, pues, yo se房én, estáis. No te voy a dejar.